6 de la mañana con 45 minutos, estamos compartiendo a esta hora de la mañana la información con todos ustedes, bienvenidos. Gracias por sintonizarnos, nubladita a la mañana para este martes 6 de enero del año 2015. Nublada y fría, sí, una temperatura de 16 grados, pero esas sensaciones de 13 y según las autoridades y el pronóstico, bueno, podrían seguir descendiendo. Así es que tome sus precauciones cuando salga de casita, sí, a disfrutar este día, pero hágalo con un suetercito. Bueno, a la gente que nos está sintonizando, buenos días, estamos también a través de redes sociales. Recuerde que nos puede seguir en nuestra página online, una señal nítida realmente para que en cualquier lugar del mundo usted también pueda sintonizar Guatevisión y también a la gente que está en Estados Unidos y Canadá siguiéndonos como todos los días desde hace 8 años allá. Aunque nuestro programa está a punto de cumplir 11. 11 años, ya, 11 años, qué le parece. Todo se pasa el tiempo, me encanta. Sí, las personas que están fuera de nuestras fronteras también siguiéndonos, gracias a Centroamérica TV en Estados Unidos. Claro, la más cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos a las calles, las cámaras de Metra nos reportan lo siguiente, el tránsito es noticia. Y empezamos nuevamente con estas cámaras, gracias a la Municipalidad de Guatemala, en la 7ª avenida y a 12 calles de la zona 9. Ahí vemos cómo está ya el tránsito, afluencia vehicular. Ya recordemos, 750.000 vehículos transitando en las calles de nuestra ciudad en esta semana. Bueno, sigue el recorrido por las calles y nos vamos a la zona 6, 15 avenida, quinta calle, como decíamos, el reporte del tránsito a esta hora. Asfalto húmedo por la llovizna que caía a primeras horas de la mañana. Así está el recorrido a esta hora, por supuesto, para ustedes, 15 avenida y quinta calle. El recorrido como siempre. Seguimos, damos vuelta de página. Vamos a Vista Hermosa, en la zona 15, donde estamos viendo el trébol utilizado por muchos durante las mañanas, especialmente aquellos que se dirigen a labores y también a colegios. Así es que tomen, por favor, sus precauciones. Bueno, y seguimos en el recorrido para encontrarnos otro punto. Estamos en la San Juan y la 33 avenida, en la zona 7, así es como se vislumbra esta mañana. La información a esta hora de la mañana y, por supuesto, así está el panorama y el tránsito a esta hora del día. Nosotros vamos a ponerle una cifra porque siempre es bueno también ir precisando algunos datos interesantes con la cifra del día, María René. Y en esta ocasión tiene que ver con los aparatos electrónicos con que duermen nuestros niños. De acuerdo a la cifra que vamos a repasar a continuación, la televisión no podría ser el único aparato electrónico que dañe o interrumpa el sueño de nuestros hijos. Sí, un nuevo estudio que ha sido publicado en la revista Pediatrics este lunes revela lo siguiente. El sueño interrumpido de los menores está incrementando gracias a las mini pantallas. ¿Cuáles son esas mini pantallas? Bueno, las pantallas de un celular, por ejemplo, de un teléfono inteligente y también las pantallas de esos aparatos reproductores de música. Un iPod, por ejemplo. Es un nuevo estudio que analiza el patrón de sueño de 2048 niños que participaron en este estudio precisamente. 57% dicen dormir con algún tipo de mini pantalla, un iPod o un teléfono inteligente, ya sea abajo de su almohada o en una mesa de noche, a la par de estos. De estos 57%, bueno, dicen que duermen 20 minutos menos entre semana. Es decir, estos niños que reportan dormir con estas mini pantallas se dieron cuenta que duermen 20 minutos menos que otros menores que no tienen estos aparatos dentro de sus cuartos. Y quienes duermen a la par de una mini pantalla dicen también acostarse 37 minutos más tarde que aquellos jóvenes, adolescentes y niños que no cuentan con estos aparatos. Porque, bueno, dan la última revisión a sus celulares, quizá escuchan esa última canción antes de dormirse. Pero esto dicen ciertamente está teniendo un impacto en la manera en que duermen los niños. Menos sueño para aquellos que duermen con unas mini pantallas y con estos mini aparatos electrónicos ya dentro de sus cuartos. Así es que la televisión podría no ser lo único que interrumpa el sueño de nuestros hijos. Así que sea por esas vibras que nos lleguen a través de estos aparatos o quizá la poca atención que ponemos a nuestro sueño, recomiendan a los padres quizá evitar que sus hijos tengan estos aparatos en sus dormitorios. 6 de la mañana, 49 minutos. Y después de repasar esta información, nosotros tenemos que continuar con algunos otros datos también y nos vamos a las calles. Vamos entonces con nuestro compañero Bayron, ya está listo. Bayron, adelante. Bayron, te escuchamos. Buenos días. ¿Dónde estás ubicado? ¿Qué está pasando? Está pasando de todo. Buenos días nuevamente, compañeros. Seguimos ubicados en la Calzada San Juan. 30 Avenida de la Zona 7, el lugar donde hoy estamos ubicados. Y sí, la actividad vehicular está poniéndose cada vez más intensa. Le comparto ya las imágenes de este sector donde estamos nosotros ubicados en esta mañana. Y bueno, como podemos observar, el carril que estamos mostrando en este momento son todas las personas que vienen saliendo de la colonia Centroamérica, de Caminal Juyú, Tical, y se quieren incorporar ya hacia la Calzada San Juan. Como podemos ver, a esta hora de la mañana el tránsito se pone cada vez más intenso con el pasar de los minutos. Ya bastante tránsito, tránsito pesado en ambas vías desde la Calzada San Juan. Todas las personas que ya se movilizan por este sector. Ahora, en cuanto al clima, quiero contarles, está un poquito más fresco, pero el frío está permaneciendo, acompañándonos en esta mañana. Así que usted, antes de salir de su casa, por favor, salga bien, bien abrigadito. Usted va a estar manejando su vehículo antes de iniciar su marcha. Por favor, colóquese el cinturón de seguridad, respete las señales de tránsito. Y usted, como transeúnte, también a utilizar las pasarelas para evitar los accidentes que no queremos que existan nunca. No nada más en esta jornada, sino nunca. Y para eso tenemos que nosotros también colaborar como ciudadanos. El tránsito, como podemos observar, entonces, persiste en la Calzada San Juan, máximo en el carril, que nos lleva de todo el sector de San Juan, Zajatepec, que es como le decía en el enlace anterior, de la primera de julio, de la colonia Milaro, y todas las personas que se dirigen a través de la Calzada San Juan. Y que quieren llegar hacia el sector del Trébol para también tener la oportunidad de incorporarse a diferentes puntos, como Boulevard Liberación, también la Calzada Rubel, pues lo pueden ya hacer desde temprano, y lo están haciendo desde temprano, y es por eso que el congestionamiento en este carril es mayor en comparación al otro carril, que es el que nos lleva del Trébol hacia todo el sector de San Juan, Zajatepec, que es el servicio de transporte público urbano y extraurbano, también ya se hace presente en esta jornada. Y bueno, la recomendación para que todas las personas, como le decía, antes de salir de su casa, pues no estén más, llevar un poquito de más indumentaria, por eso del frito que estamos sintiendo ya en estos primeros días de enero. Nos quedamos en este punto de la ciudad, ya las recomendaciones las hacemos llegar, la Calzada San Juan, recuerde, conforme transcurre la mañana, conforme pasan los minutos, se pone la carga vehicular más intensa, así que por favor, a salir con bastantes minutitos a favor de usted. Compañeros. Bueno, muchísimas gracias por la información, Bayron. ¿Cómo está el clima? ¿Lo seguís sintiendo igual? Nos comentaba recién, pero siempre es bueno para la gente que ya está por salir. Claro, hay un poquito de frío, yo siento en comparación al enlace anterior, Ricardo, un poco más fresco, pero sí el frito sigue acompañándonos en esta mañana, así que como lo decía, la recomendación, antes de salir de casa, que las personas salgan bien abrigaditos, porque sí, el frío nos está acompañando, y bueno, no queremos que se nos enfermen, ¿verdad? Entonces, por favor, abrigarse, a salir pues con una bufandita, un suetercito, una chumpa, no está de más salir bien acompañado y bien abrigadito de eso, ya conforme pasa el día, si ya se va sintiendo más calorcito, ya nos vamos despojando poco a poco de todo esto. Muy bien, ¿brisa hay? Pues la verdad es que no, la verdad es que no, no hay nada de brisa, si en la mañana o en la madrugada nos acompañaba una llovizna leve, pero por el momento no, esperemos de que así también permanezca, y la recomendación también a todas las personas que van a estar manejando, recordemos de que estas brisitas, esas lloviznas que caen en la madrugada, de pronto hacen de que el asfalto se ponga resbaladizo, y es por eso de que no tenemos que manejar a altas velocidades, ni frenar de, pues así, de romplón, como diríamos nosotros aquí en Guatemala, para evitar que el vehículo vaya a derrapar y vayamos a accidentarnos. Van a manejar con precaución, yo creo que cualquier día, a cualquier hora, es lo que tenemos que hacer todos. Bueno, muchas gracias por la información, ahí está Bayron en las calles entonces. Exactamente, reportando del tránsito y también esas condiciones, según autoridades, bueno, se va a poner más frío, especialmente mañana, nos han dicho, cuando se sienta mucho más fuerte este noveno frente frío. Noveno frente frío, así que a prestar atención y a tomar los recaudos necesarios, pero en un ratito tenemos un enlace telefónico para anticipar y contar un poquito cómo se viene este panorama, ¿verdad? Sí, y cómo se están preparando las autoridades para albergar a aquellas personas que tanto lo necesitan. Seis minutos para las siete de la mañana, las noticias de Prensa Libre, las repasamos con ustedes, nos acompaña. Otro freno a juicio contra Ríos Món, recusación de jueza, detiene proceso, vecinos se enfrentan en la noticia departamental y además destituido el jefe de la SAT, algunos de los temas que esta mañana analizamos con ustedes. Y nos vamos ya a la información que esta mañana nos presenta esta noticia, perece para jefe de la SAT, justamente Carlos Muñoz no lograba la meta, Omar Franco será el cuarto en ese cargo en este gobierno, el jefe de la SAT había sido cuestionado por no mejorar la recaudación durante su gestión. Y esto es lo que motiva justamente a que salga. Y seguimos conociendo que otra información nos trae Prensa Libre esta mañana, perspectivas favorables, contexto del 2015 será positivo, pero continuarán dificultades de fondo. De la mano de la recuperación de Estados Unidos, Guatemala aprovechará ese oleaje y los pronósticos son positivos con una previsión de crecimiento económico del 3.5% al 4.1% para este año, según las autoridades monetarias. Una más para completar el recorrido informativo, se entrega Reyes Mayen, ex directivo, dice ser inocente, expresidente del Ix permaneció cuatro meses prófugo, el expresidente justamente es acompañado por su abogado Francisco Gallardo al entregarse voluntariamente en tribunales después de haber permanecido cuatro meses prófugo por cargos de abuso de autoridad, prolongación de funciones, restauración de monumentos, entre otras cosas. Bueno, y tenemos que seguir con la información a esta hora del día, por supuesto, para tener otros puntos de vista de la noticia en distintos lugares. Lo que está ocurriendo, nuestro compañero Alberto Cardona anda en las calles monitoreándolas. Vamos a ver qué nos cuenta. Adelante. Bueno, Alberto Cardona, que se incorpora hoy al equipo periodístico de Viva la Mañana. Alberto, buenos días. ¿Dónde estás ubicado? ¿Cuál es el reporte? Gracias, compañeros, nuevamente. Buen día. Buenos días. Me encuentro localizado en las afueras de la Torre de Tribunales. Como ustedes pueden observar esta mañana, pues han iniciado los traslados de reos de las diferentes cárceles del país, entre ellos del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, también de la cárcel Pavoncito y también de la cárcel para Mujeres Santa Teresa. Es importante mencionar que según las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario, se estará redoblando la vigilancia durante este año 2015 en los diferentes pasillos de los juzgados para evitar enfrentamientos entre reos catalogados como de alta peligrosidad. Como ustedes pueden visualizar, pues los guardias del sistema penitenciario se encuentran con sus armas de fuego. Esto para evitar cualquier hecho lamentable o enfrentamiento que se pudiera estar dando entre reos de diferentes cárceles y sectores de los centros penales del país. Con esta información y con estas imágenes, yo regreso al Estudio Central, reporta para Viva la Mañana, Alberto Cardona. Bueno, muchas gracias Alberto de las calles. La información de última hora desde las calles, por supuesto. Exactamente. Más adelante regresamos con él para que nos siga comentando qué es lo que está ocurriendo. Bueno, y se viene nuevamente el frente frío, el noveno, de acuerdo al reporte que va a pasar con las temperaturas esta semana. Es la preocupación de muchos, sobre todo en algunos lugares del interior de la República, donde el frío realmente se siente. Así que saludamos a David de León, vocero de La Correa. David, buenos días. Gracias por acompañarnos en Viva la Mañana. ¿Qué podemos anticipar de lo que puede ocurrir con el clima en las próximas horas? Adelante, te escuchamos. Buen día. Buenos días Ricardo, buenos días a todos los amigos ahí en el set de Viva la Mañana. Sí, prácticamente esta mañana hemos tenido ya los efectos de este noveno frente frío, como ustedes lo han estado informando, lluvias en diferentes sectores de la ciudad de Guatemala, así también en Puerto Barrios y Zaval, en el reporte que hemos recibido a partir de las 5 de la mañana. Otra de las situaciones, sí, el viento que se ha incrementado, 33 kilómetros por hora, la velocidad que está marcando en el caso de la ciudad de Guatemala, en otros sectores, también puede darse incluso hasta de 50 o 60 kilómetros por hora. Hemos tenido reportes de daños en algunas viviendas de techos de lámina, en el caso de Xuchitepeque y también en Totonicapán. ¿Qué se espera? Que a partir de los próximos días tener aún los efectos de este frente frío. Adicional a esto, se están monitoreando otros dos frentes fríos más que están acercándose ya a territorio mexicano y por lo tanto los efectos se esperarían también en los próximos 5 días acá en Guatemala. Razón por la cual hablamos que aproximadamente en 10, 11 o incluso hasta 12 días, podríamos tener estos efectos de descenso en la temperatura. Nosotros continuamos brindando la atención en los albergues, 15 centros que están habilitados a nivel nacional. Hemos atendido más.